Busco a alguien que me entienda de verdad Busco a un ser que me haga ser capaz Imaginarme un mundo ideal Ser yo mismo y no ser quien quieran los demás Que yo sé que al final todo se hará realidad Del coraje evitar dar un paso más allá Pasapaginá, pasapaginá Pasapaginá, pasapaginá Pasapaginá, pasapaginá Pasapaginá, pasapaginá Frente a frente reír y llorar Crear un aire, dar gusto a respirar Soñar en alto y no querer volar Tener un sueño y poderlo alcanzar Que yo sé que al final todo se hará en realidad El coraje evitar, dar un paso más allá Pasa página, pasa página, pasa página Pasa página, pasa página Pasa página, pasa página Pasa página, pasa página 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 Gracias Gracias.